organizaciones, qué alegría ver nuevos nombres, nuevas organizaciones aquí con nosotros. Hoy Vitrina Solidaria invitó a la Red de Economía Social y Solidaria, que somos muchas personas, y esta servidora está representándonos hoy, ya que otros tenían otros compromisos. Bueno, Mirersa González, profesora de la UPR, nos iba a acompañar hoy, pero le surgió un inconveniente imprevisto, así que no va a estar con nosotros, pero nos acompaña el joven Gabriel González, estudiante de la maestría. Gabriel está por ahí, di hola Gabriel. Por ahí está Gabriel. Así que vamos a comenzar, lo que vamos a hacer es compartir un poco de información y luego pues abrirlos a que ustedes pregunten, comenten, amplíen, etcétera. Voy a comenzar con el contexto de que ante los retos que enfrentamos en el planeta y también en nuestro lago borincano, se hace urgente pensar y actuar de manera diferente en diversos contextos. Uno de esos contextos fundamentales es la manera de organizar, producir y generar las actividades económicas. Puerto Rico tiene larga historia en el desarrollo de organizaciones que atienden las necesidades de las personas y las comunidades con una lógica diferente de producción y distribución de riqueza. Créanme que la tenemos. Tal vez no está visible, pero la tenemos. Llegó el momento de compartir, converger, cultivar e influenciar este sector de economía social y solidaria. La red es una de esas herramientas para que las actrices y los actores de la economía social y solidaria en Puerto Rico tengamos espacio para reconocernos diferentes, para reconocernos y poder continuar ampliando el impacto que tienen todas las iniciativas fundamentadas en la economía social y solidaria dentro de los distintos sectores económicos. ¿Qué es la economía social y solidaria? Yo estoy segura que todos los que están aquí hoy saben, pero para quizás alguno que no sepa y que está aquí por descubrir qué es esto, pues es el conjunto de iniciativas socioeconómicas, formales o informales, individuales o colectivas, que priorizan la satisfacción de las necesidades de las necesidades de las personas por encima del lucro. Implican cambiar las formas de producción, de distribución y de consumo de los bienes y servicios, servicios pensando en la posibilidad real de lograr de lograr la transformación social a través de la actividad económica. Yo quiero resaltar aquí que en Puerto Rico hay una larga historia de economía social y solidaria, quizás ese nombre no es el que se reconocía antes, pero ahora que lo reconocemos entendemos que las cooperativas, el movimiento cooperativo de Puerto Rico que empezó en 1873, es una forma legal de organizarse bajo la economía social y solidaria. Y en Puerto Rico hay cerca de 240 cooperativas, 112 ahorro y crédito y 130 de tipos diversos. Así que esa es una forma de organizar la economía social y solidaria. Pero hay otras formas legales de organizarlas como son las sociedades sin fines de lucro, como son las L3C o las Low Profit, olvido el nombre completo, pero son un tipo de organización. La empresa B, que es la empresa que promueve el triple propósito, las corporaciones especiales de propiedades trabajadores y todo un sinnúmero de organizaciones que no están quizás bajo un tipo de esta forma de organizarse legalmente, pero que funcionan bajo los principios de la economía social y solidaria. Y en Puerto Rico hay muchas, muchas organizaciones que funcionan bajo esos principios. La red, ¿qué es la red de economía social y solidaria? Pues la red, ya mismo les cuento un poco de la historia, pero para que sepan cuál es la visión y la misión de esta organización, pues lograr la transformación económica de Puerto Rico para que sea una caracterizada por la solidaridad, el desarrollo humano integral y sostenible y el bien común. ¿Y cuál es la misión? Desarrollar y sostenernos como un espacio, como una plataforma para vincular las organizaciones y promover y desarrollar más la economía social y solidaria. Llevamos nada más que tres años y entendemos que nos falta mucho por crecer, pero que vemos que vamos dando pasos gigantes hacia eso. ¿Cuáles son los fines y propósitos? Y esto, bien interesante, cómo surge estos cuatro verbos, ¿verdad? Que definen los propósitos de esta red. Converger, compartir, cultivar e influenciar. Converger, pues la red crea espacios para vincularnos. Esto es gracias a Vitrina Hoy para vincularnos con nuevos proyectos económicos que se distinguen por su impacto social positivo y el trabajo para el bien común de la sociedad, de la naturaleza, como también para fortalecer nuestro desarrollo. Compartir, la red sirve para visibilizar y unificar circuitos económicos en un sector solidario para la economía de Puerto Rico. Ahí estamos dando la batalla duro a ver cuál es la estrategia mejor para lograr eso. Cultivar, la red promueve el aprendizaje continuo, la capacitación para fortalecer el desarrollo, crecimiento y sostén de proyectos económicos, sociales y solidarios. Y sobre eso hemos comenzado con muchos practicantes de la economía social y solidaria que han intercambiado sus saberes con nosotros en diferentes actividades. Y es influenciar. La red pretende ser un ente influyente para el desarrollo de políticas públicas a favor de la economía social y solidaria que promueva y defienda la dignidad humana, el bien común y la protección de los recursos naturales. ¿Cuál es nuestra trayectoria? En el 2019 quizás ustedes participaron de un encuentro internacional de economía social y solidaria que se celebró en Caguas. A partir de ese encuentro se hizo un post-encuentro más pequeño para las personas que les interesaba formar la red. Se formó el comité coordinador. A partir de esa actividad del encuentro, el Instituto de Cooperativismo hizo una investigación sobre el perfil de los emprendimientos solidarios que estuvieron en el 2019 en esa actividad. y se activaron las redes sociales en alianzas de comunicación con radio y prensa. Se activaron las redes sociales. En el 2020 logramos definir nuestros fines y propósitos. Hicimos una propuesta de los ocho principios de la economía social y solidaria. Nos incorporamos como una ONG. Tuvimos un reencuentro esa vez pandémico en línea. Comenzamos un mapeo de actores con la colaboración de Ricardo Burgos del Fidecomenzo de Ciencias y Tecnología. Realizamos varios eventos educativos y activamos las comunidades de interés y comités de trabajo. Eso fue en el 2020. O sea que en plena pandemia hicimos trabajo como es. En el 2021 continuamos con las comunidades de interés, algunas más activas que otras, pero tenemos una comunidad de interés de educación, ¿verdad? Somos organizaciones y personas que están interesados en educar sobre economía social y solidaria. Finanzas solidarias son organizaciones que trabajan con crear propuestas, fondos, experiencias, y modos de tener capital para este tipo de organización solidaria. Bienes y servicios, pues bien diversos. Ahorita van a conocer algunos. En turismo sostenible, algunas empresas de turismo sostenible, agricultura sostenible, hay comités de trabajo en comunicaciones y otras áreas. Y comenzamos la validación de cuatro de los principios de la economía social y solidaria. Y estamos activos en las redes sociales. Así que voy a compartir ya mismo. Estos son los nombres del comité coordinador inicial, ¿verdad? Ya algunos han entrado y otros han salido. Pero quiero reconocer que el comité coordinador que estuvo hasta el 2020, bueno, hasta casi al principio del 2021, este completo fue a Marilis Roldán, que trabaja en Fidecoop, Ángel Pérez, que es de Puerto Rico Te Quiere, una revista digital, Beliza de Tereques la Tiendita, Carmen Rosado de la Liga de Cooperativas de la Comisión Nacional de Vivienda, Eric Ligason de Soled Economics de California, esta servidora de Ecopera, Joel Franqui de Ecodienda La Chiwi, Justo Mende de Vamos, Puerto Rico, Carla Durán de Ecodienda La Chiwi, Lucy Carrasquillo de Consultores Comunitarios, Luis Calderón de Cucina 135, Nelson Reyes de Consulcom, y Ricardo Burgos de Puerto Rico Centros. A partir de ese grupo coordinador y los subcomités, desarrollamos ocho principios, un borrador de ocho principios de la economía social y solidaria, en ese momento estaba Carlos Gélido colaborando también, y estos principios se comenzaron a validar con los practicantes de la economía social y solidaria en Puerto Rico, estos que tienen flechas, son los cuatro que ya hemos trabajado para validarlo, ahí están tal como fue el borrador, validados todavía no se han publicado, y nos quedan cuatro principios de trabajar. En el Instituto de Cooperativismo encuentran este informe, realizado o liderado por Efraín Rosado, el profesor Efraín Rosado del Instituto de Cooperativismo. Estos son los enlaces a nuestras redes, tenemos en Facebook la red de economía social y solidaria, en Instagram economiasolidaria.pr, y en Twitter economiasolidaria.pr, tenemos un grupo de WhatsApp con 73 participantes, tenemos un correo electrónico que se llama economiasolidaria.pr2019.gmail.com. Es interesante porque en Facebook tenemos 7000 likes, en Instagram tenemos 122 seguidores, en Twitter 299, ahí es que está la juventud, y en la base de datos de nuestro correo electrónico tenemos 285 emails. Las comunidades de interés que se formaron y que a junio estaban trabajando como comunidades de interés, la comunidad de interés de educación, donde estaba Caribana, Coopera, Coopsei, el Instituto de Cooperativismo, y profesores de otras facultades de la Universidad de Puerto Rico. La comunidad de interés de finanzas solidarias, donde está Fidecoop, la Fundación Comunitaria, Sol Economic, Lead Dreams, el grupo legal a costadillas, Colmena 66, Causa Local, Accessful Service, etc. En la comunidad de interés de agricultura, ahí casi no puedo verlo porque no tengo espobuelos, pero Fincanoa, Campos Verde, Génesis, Cooperativa Madre Tierra, Organización Boricua, el Fideicomiso de Tierras Comunitarias, etc. Entonces, en la comunidad de interés de bienes y servicios, pues la Chiwi, la Banasta, Huella Local, Closet Sustentable, Cucina 135, Viste Consciente, etc. Y la comunidad de interés de turismo, Caba Coop, que es una cooperativa de turismo ecológico en Morovis, el Corredor Ecológico del Noreste, Local Guest, TVL Tourings, Ana G. Méndez, el Taller Ecológico de Puerto Rico, etc. Pues en este momento voy a decirles que la, déjame ver cómo detengo esto un momentito, no, cómo lo hago, sí, un momentito, estoy, trata, bueno, yo creo que voy a darle stop share, porque quiero nombrarle, y para mí es bien importante que sepamos, que esas personas, o esas organizaciones que mencionamos, están en las comunidades de interés, pero son más que esas, las que se han unido a diferentes iniciativas y actividades de la red, por ejemplo, además de Eco, Tienda La Chiwi, Tereque, Cucina, El Candungo, Agave, La Banasta, Huella Local, Closet Sustentable, Viste Consciente, ISMS, todos esos son de bienes y servicios, proyectos de agricultura sostenible, como Grupo Campos Verde, Agroproductos del Turabo, Organización Boricuá, COPAS, que es una cooperativa agrícola del sur, Agricultura Urbana en Puerto Rico, Cooperativa Orgánica Madre Tierra, Fincanoa, Somos Semillas Antillanas en Cabo Rojo, el Fideicomiso de Tierras Comunitarias, Trito Agroindustrial, Hacienda Las Maltrías, Amigos del Bosque Toro Negro, Incubadora la Montaña, Finca La Cordillera, el Proyecto Plenitud, Conde Amor, la Finca Las Puercas de San Pedro, el Apoyo Mutuo Campesino, el uso de cooperativas, el uso cooperativa de marquinaria agrícola, que es un grupo, en turismo sostenible, equinoterapia, Puerto Rico, El Corazón Latino, el Bravo Family Foundation, Local Guest, el Centro Ecoturístico del Este, la Hacienda Las Malcrias, y Cabaco, que ya lo había mencionado. En Finanza Solidaria, además de todo lo que había mencionado, también está el Instituto de Cooperativismo, el Fideicomiso de Ciencias y Tecnologías, la Fundación Comunitaria, CLB Touring, el Grupo Legal Acosta, que ya lo había mencionado, además de Causa Local, Colmena 66, Fideicomiso de Ciencias y Tecnologías, en el Grupo de Educación, que no están en la comunidad de interés, pero sí han participado, además de Vitrina Solidaria, que ha sido bien solidaria con esta comunidad, Cari Bana Coop, el Instituto de Cooperativismo, Coopera, Paz para la Mujer, el Fideicomiso de Ciencias y Tecnologías, el Mundo de los Muñecos, Armonía en la Montaña, el Movimiento por un Mundo Mejor, la Organización Boricua, Puerto Rico Te Quiero, la Liga de Cooperativas, el Centro Sol y Solina Ferré, nuestra Escuela en Caguas, Vamos, el Grupo de ODS de Puerto Rico, de la Asociación de Naciones Unidas, la Finca Plenitud. En términos de Desarrollo Comunitario, tenemos Consulcom, para que conozcan gente que está haciendo trabajo de desarrollo comunitario, la Voz Activa, los Consultores Comunitarios, el Tenedor Social, los Comedores Sociales, la Cooperativa Sagrada Familia, que tiene una incubadora de proyectos sociales. Bueno, en fin, tenemos abogados y expertos en derechos solidarios, expertos en contabilidad solidaria, expertos en medios solidarios. Lo que quiero resaltar es que hay un sinnúmero de entidades que están haciendo un trabajo de economía social y solidaria, y muchas veces están invisibles y este es el trabajo que queremos hacer en la red. No solamente visibilizarlo, sino vincularnos, ¿verdad? Así que hemos logrado nuestros fines y propósitos de converger en comunidades de interés, en comunidades de trabajo, mapeando, ¿verdad? Haciendo el mapeo de dónde están esos grupos. A través, hemos compartido saberes a través de dos encuentros de más de 200 personas, las comunidades de interés, a través de las actividades para validar los principios de la economía social y solidaria. Esas actividades hemos invitado practicantes de esos principios, y les voy a darles los nombres de los cuatro principios que hemos trabajado, que son el principio de trabajo, el principio de equidad, de humanidad y de sostenibilidad. Para cada principio, hemos tenido invitados practicantes de muchos años de esos principios en diversos contextos, en diversas organizaciones. Y para influenciar, hemos participado de un seminario legislativo que realizó el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, reuniones con los grantees para programas de incubadoras y aceleradoras, que otorgó los fondos de CBDGDR. Esa inmersión, ¿verdad? De la red en esas reuniones de los grantees, le da una posibilidad, le da conocimiento, le comparte saberes para que las incubadoras y las aceleradoras se dirijan al desarrollo de actividades económicas, sociales y solidarias. Además, la comunidad de finanzas solidarias está realizando una red de impacto de inversiones, está enlazándose a banca ética latinoamericana, y está generando un cuestionario piloto para medir el impacto socioeconómico y ambiental de las entidades financieras solidarias. Me parece genial este trabajo. Así que todo eso lo estamos diciendo para que el que esté aquí hoy, o los que nos escuchen luego en diferido, identifiquen con quiénes se quieren vincular, cómo aunamos esfuerzos para que el impacto sea mayor. Otras oportunidades que hemos tenido en la red es en Fidecoop, se realizará un estudio de viabilidad de cooperativas de cuidados de adultos mayores. Esto también va a apoyar el desarrollo de nuevas cooperativas. Se han realizado presentaciones en la Cámara de Comercio, se han identificado oportunidades y ayudas para los proyectos existentes, se divulgan las actividades de los diversos proyectos, integración de estudiantes de la maestría, de gestión y desarrollo de cooperativas y organizaciones solidarias, donde esta servidora fue una ingresada, y hoy nos acompaña el joven Gabriel González de esta maestría. Así que, Gabriel, voy a darte la oportunidad ahora para que digas todas las cosas buenas que tiene esta maestría y que podrían aprovechar los invitados hoy. Sí, muchísimas gracias. Y gracias, Francis, para explicar un poquito de la red de economía social y solidaria. Es sumamente importante y chévere empezar esa conversación a través de la práctica, de lo que realmente está pasando en Puerto Rico, de esa red, de esa agrupación y organización de las comunidades de gente que ya están trabajando y que habían estado trabajando hace mucho tiempo para crear oportunidades de empleo, de trabajo, de mejorar comunidades. Así que, pues, desde mi punto de vista, que ahora mismo es mucho más teorética, es sumamente importante saber y tratar de ubicarme en la práctica de lo que realmente está pasando. Como Francis acaba de decirles, soy Gabriel González. Yo estoy en mi primer semestre en la maestría del Instituto de Cooperativismo aquí en Río Piedras, en la Universidad de Puerto Rico. Yo soy de Indiana originalmente. Mi familia son de Ponce. Yo ya llevo varios años viviendo aquí. Creo que la huracán María, pues, me despertó de muchas maneras de lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico. No solamente de lo malo, sino también de lo bueno y lo real que está pasando. Lo que me interesa mucho del Instituto y lo que, pues, estoy ya estudiando y lo que, pues, espero seguir estudiando es, pues, no solamente, pues, la teoría, que lo voy a hablar un poquito, sino cómo se relaciona la teoría desde el contexto puertorriqueño real y actual. Entonces, es una educación sumamente interdisciplinario y también fue abierto. De hecho, como en el primer clase con mis profesores, ya se notarían cómo se traen los valores cooperativistas en la sala del clase para que los estudiantes también tengan la oportunidad de elegir, pues, de manera si estamos de acuerdo con el currículum, con los deberes, con las fechas. Que, por un lado, pues, muy pequeño atraer a los estudiantes de una manera un poquito más equitativa en la clase. Se aporta, se educa, cómo se puede crear, pues, ese tipo de organización comunitario, ni solamente en la clase, pero, pues, para nosotros, traer ese tipo de idea cuando salimos. Desde la teoría estamos aprendiendo, pues, el movimiento cooperativista. Cómo se ha iniciado en, pues, con los pioneros de Rochdale en Inglaterra y cómo se han transmitido esas ideas cooperativistas, pues, desde un punto de vista un poquito más oriental, no oriental, pero, pues, del mundo del este, Europa, América, América Latina. No estamos necesariamente estudiando tanto lo que han pasado en los países asiáticos o en África, que, pues, para mí sería un gran interés. Pero realmente estamos un poquito más ubicados en Puerto Rico, que, pues, lo importante para saber, pues, por dónde vamos y por cómo hemos llegado aquí. Entonces, para eso, pues, es importante saber qué es una cooperativa, cómo funciona, cuáles son los valores que se vinculan al movimiento de esa idea que, pues, tiene que traer una práctica real. No solamente para, pues, los que están dentro de la cooperativa, sino también de la comunidad que está relacionada, pues, por todo lado. Y, pues, como Francis también estaba mostrando que las cooperativas dentro de sí mismas no solamente son una cosa única, pues, se comparten, se viven en un mundo, pues, por donde se puede conectarse con otras cooperativas, pues, al nivel regional, local o del tamaño de la isla. También una cosa bien importante de lo que estamos aprendiendo es, pues, en la práctica de la cooperativa, pues, los debates socioeconómicos. Cómo se puede mirar el modelo cooperativista para desarrollar economías más local y regional. Pues, que eso es sumamente importante, que, pues, no estamos hablando de una organización sin fines de lucro, sino unas organizaciones que realmente sí pueden empujar a un tipo de cambio socioeconómico real para el beneficio de la comunidad. O sea, pues, eso trae mucha cosa. Entonces, pues, por eso estamos, pues, estudiándolo. Estamos conectando con cooperativas reales que están haciendo el trabajo que, pues, me inspira, nos informe también en la sala educativa. Y, pues, la reta de la maestría, pues, por nuestro lado puede ser un tipo de investigación, algún tipo de trabajo académico, o más bien puede ser un proyecto para montar o crear una cooperativa o una organización solidaria que puede, como diría, enfocarse en algún tipo de problema o en algún tipo de localidad, comunidad, para que sea un tipo de trabajo que está informada a través de la educación, sino también creada con los apoyos de la universidad, con los profesores y con las cooperativas que están dentro de la red. Entonces, pues, eso está un poquito de información de la maestría, pues, solamente para darles un poco de un paso de cómo está moviendo eso. Como les dije, yo estoy en mi primer semestre, así que no les puedo decir un montón de cosas informativas de cómo ha sido todo eso, porque, pues, ya estoy empezando. Pero una cosa que me inspira mucho es que es una cosa que no está por muchas partes del mundo, ese tipo de educación. Entonces, estoy sumamente inspirado y motivado a saber que Puerto Rico tiene ese instituto cooperativo de un nivel académico real bien enfocado en educarse y enseñar a los demás del movimiento cooperativa y cómo se puede realmente buscar algún tipo de transformación real dentro de la sociedad. Así que les dejo ahí, si tienen preguntas para mí, creo que Francis se fue de la reunión, pero está reuniendo de nuevo. Pero, pues, sí, la verdad que yo aún estoy aprendiendo un montón. Así que ustedes traen un montón de cosas que tengo que aprender. Y, pues, me encanta estar aquí y mirar tanta gente que está trayendo de transformar para que sea un mundo mejor. Ya Francis está aquí con nosotros. Francis, estás por ahí, ¿verdad? No te escuchamos, Francis. Está... Está teniendo un poco de dificultades técnicas. Sí, pues, mientras tanto, si alguien puede compartir con nosotros quiénes son y de dónde vienen, pues, para aprender un poquito más del grupo. Yo tengo una pregunta para ti, Gabriel. Porque yo sé que has participado en los talleres que han dado de los principios que ha dado la Red de Economía Social y Solidaria. Y yo quería preguntarte, ¿verdad? Como parte de esos esfuerzos que está haciendo la red. Y para discutir y en grupo, ¿verdad? Y en colectivo. Y definir, ¿verdad? Estos conceptos como la sustenabilidad, solidaridad, etcétera. ¿Cuál ha sido como que tu take away, ¿verdad? Que tú has podido recoger de esa experiencia de que en conjunto podamos, ¿verdad? Discutir estos valores y ver cómo podemos mejorar a Puerto Rico a través de la red de economía social. Así que, nada más por esa línea. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esos talleres? Gracias. Gracias. Yeah. No, esa es una buena pregunta. Y, pues, la verdad que, como le dije, estoy entrándome ya en el mundo cooperativo. Y también en el mundo puertorriqueño. Yo solamente llevo, pues, aunque vivo aquí como tres años, siempre ha visitado. Pero es diferente visitar a la familia que vivir, pues, con todo el tiempo. Pero una de los take away más impresionantes que he notado es la cantidad de gente haciendo este tipo de trabajo. Y la, como diría, como, no solamente que hay mucha gente haciendo ese tipo de trabajo, pero está trabajándolo desde muchos puntos de vista. Desde muchos tipos de problemas. Lo que me interesa es que, pues, mucho de ese trabajo está como justamente bajo el nivel como para que, pues, no se sabe mucho si no está parte de la red de la economía social y solidaria. Y, pues, lo que Francis nos estaba explicando, si no está participando en esas organizaciones o llamadas, no sabe necesariamente que hay tanto recurso, hay tanto apoyo que está aquí a su lado. Y también que se puede estar participando en eso sin saber que es una cooperativa. Yo estuve hablando con algunos compañeros de clase. Uno estaba viviendo en una casa cooperativa, un apartamento, y ni lo sabía que su alojamiento desde, pues, bebé era una cooperativa. Entonces, eso es una cosa que me ha inspirado que ya tenemos los recursos. Ya estamos haciéndolo y practicándolo desde hace mucho tiempo, pero no es que como ha sido quizás como un, como un cosa que un branding o algo así que todo el mundo sabe que eso está por ahí. Entonces, es como eso todo está organizándolo desde como un nivel bajo de superficie. Que, pues, me interesa cómo se puede empujarla un poquito más hacia arriba para que la gente, pues, sabe que hay esos recursos y que hay esas oportunidades que existen a su alrededor. Gracias por la pregunta. Sí, es que yo también he estado, ¿verdad? En lo más cómodo de asistencia técnica en los, en los, en los, en esos talleres y ha sido por una experiencia súper, súper linda. Y no he podido, como hay parte del taller, ¿verdad? Está la dinámica que todos se van a los, a los, a los breakout rooms, ¿verdad? Y discuten, yo no estoy en los breakout rooms porque estoy más, pues, manejando la parte técnica. O sea, pero sí, como he podido, pues, observar, pues, al final que la gente, después de toda esa discusión que tienen cada uno, pues, comparten esas definiciones y vemos todas esas cosas hermosas que están haciendo, que hacen todas estas organizaciones y personas en Puerto Rico. Así que ha sido una experiencia también para mí bien, bien linda. Gracias, todavía no te escuchamos. Si tienes el micrófono prendido, no te escuchamos, pero creo que por aquí alguien alzó la mano, Benjamín, de Fundación Sarabá, en confianza, puedes prender tu micrófono. Sí, hola, buenos días a todas y todos. Sí, un placer. Hola, Gabriel, qué chévere escucharte. Y Frances, un placer. Bueno, veo a Lida también. Bueno, para mí, bueno, yo estoy en el ámbito de la cultura, específicamente de la radio, lo que hoy se llama gestoría cultural, pero yo lo hacía desde antes de que se hubiese acuñado el término propiamente, hace 34 años. Y, bueno, primero pongo a disposición los recursos que tengo para la red, ¿verdad? Ya estableceremos el vínculo oficialmente, pero ciertamente un tema que para mí es fundamental, y lo he hablado con Eduardo, es el tema de la comunicación, ¿verdad? Cómo a pesar de que tenemos tantas plataformas y hay tantos, Frances mencionaba, ¿verdad? La cantidad de personas que se han unido a través de las distintas plataformas, aún así, la comunicación siempre es un reto, ¿verdad? Entre otras cosas, porque se están haciendo, hay tantas actividades, hay tanto, tanto webinar, tanta información, tanta gestión. Entonces, de alguna manera, hay que seguir estrechando vínculos en cuanto al tema de la comunicación de lo que se está haciendo. Porque es fundamental, no solamente hacerlo, sino que se sepa, para invitar a otra gente que está haciendo más o menos lo mismo, que se una, para que todo el equipo se encargue de ayudar a difundir lo que se está haciendo. Y entonces, en ese sentido, obviamente, lo que hace la red es fundamental. Conozco a un montón de las personas que están, muchas personas que están vinculadas a organizaciones que fueron mencionadas en los distintos comités o organizaciones, ¿verdad? O subdivisiones dentro de lo que es la red. Pero confieso que en mi caso conocía poco del trabajo de la red. Y entonces me molesto, bueno, no me molesto conmigo mismo, pero lo lamento por mí. Porque, aunque lo celebro, porque estoy aquí hoy con ustedes, y ciertamente, en ese caso, siempre reconozco el trabajo extraordinario que hace Vitrina, y todo el equipo de la CIS y la Fundación Comunitaria, etcétera, etcétera. Y todos y todos ustedes, obviamente, comprometidos con ese trabajo. Y bueno, estoy aquí como voluntario también en esa gestión de difusión, que es parte fundamental de la gestión. Porque, por ejemplo, en el caso de la literatura o de la música, que son ámbitos en los que yo me muevo, ¿de qué vale tener un gran disco si nadie lo escucha? O tener un gran libro si nadie lo lee. Y muchas veces no se lee porque no se sabe que existe, ¿verdad? Hay que llamar la atención sobre esa gestión. Así que, que un poco es lo que Gabriel también estaba diciendo. Esa mirada internacional, ¿verdad? Que nos hace tanta falta a nosotros. Pienso, me encanta cuando Frances habla del archipiélago nuestro, ¿verdad? Porque nos olvidamos de que están vieques y culebras ahí, que son islas-municipios. Hay que hacer, hay que hacer énfasis, porque por muchas razones son importantes para nuestra historia y son parte definitivamente de nuestra comunidad. Y hay tantos proyectos tan importantes que se siguen gestando en esas dos islas. Es impresionante lo que han hecho las personas que viven allí. Y por otro lado, la diáspora, ¿verdad? Que son las comunidades puertorriqueñas y latinoamericanas, que también son comunidades solidarias, como ha quedado más que demostrado a partir de María. Y que tenemos que cultivar más allá de verlos exclusivamente como fuentes de financiamiento para nuestros proyectos, como fuentes de inspiración también por lo que hacen en sus comunidades. Gracias. Gracias. Gracias, Benjamín. Un gusto conocerle. Ya nos pondremos en contacto y sé que va a ser de mucho beneficio para la red. Cada uno de nosotros, cada una de las organizaciones, por poco que sea lo que logre aportar por el tiempo, porque todos estamos bien complicados. La vida en Puerto Rico no está fácil, pero todo lo que hagamos, el granito de arena que ponemos es un montón. Por ahí está Álida, me encanta que tengas la cámara abierta. Si quieres comentar algo, la Fundación Comunitaria también lleva una historia apoyando proyectos comunitarios. Sí, buenos días a todos. Yo realmente felicito a la red. Yo creo que realmente era necesario que ya existiera este colectivo y además de todas estas organizaciones que mencionaste, que son solidarias, social y solidarias. No nos podemos olvidar también de los sindicatos, de las iglesias, de diferentes instituciones, diferentes organizaciones sin fines de lucro que realmente hacemos, ¿verdad? Se hace el trabajo solidario todos los días. Pues la Fundación desde sus inicios es social y solidaria y parte de su misión es transformar las comunidades a través de todos esos esfuerzos que hacemos solidarios en las comunidades y con aliados como ustedes, con todas las organizaciones que pertenecen a la red. La Fundación sí está en el comité de finanzas a través de la licenciada Ernest Crespo, que también ayuda, ¿verdad? A la incubación de empresas y empleo a través de organizaciones sin fines de lucro. Así que nada, la Fundación está ahí presente. Saludo a Benjamín, que hacía muchos años que no lo veía. Y a Erika, que está por ahí. Erika Ruiz, que es de Enterprise, que es nuestro aliado, que también comparte con nosotros muchas de nuestras iniciativas. Así que son las mismas caras siempre, pero esperamos que se suban muchas más. Y a Gabriel, pues mucho éxito, Gabriel. Espero que realmente puedas culminar tu maestría y puedas realmente ser un apoyo para la economía de Puerto Rico con tus ideas y tus buenas vibraciones. Gracias a todos. Condiciones, ¿verdad? Para recordar los principios de democracia, trabajo, cooperación, compromiso con el entorno, equidad, sostenibilidad, perspectiva de género y humanidad. Todos esos principios, si usted se siente llamado por ellos y usted siente que o está en un grupo ya que tiene esos principios como sus fundamentos y puede aportar al crecimiento de otros colectivos que ya existen también, pero que estamos más atrás. Por ejemplo, en el caso de Coopera, llevamos 10 años. En el caso de Fundación Comunitaria, llevamos más de 50, creo, por ahí. No me acuerdo el número. 35 años, 35, 35, 35. Así que las organizaciones que llevan mucho tiempo, pues pueden ayudar a las que llevamos menos tiempo, ¿verdad? Con su experiencia. Los grupos que no se han legalizado, que son grupos informales, pero que tienen un gran impacto y eso tenemos que reconocerlo también. En muchas ocasiones hay grupos que no tienen una presencia legal, ¿verdad? Pero han hecho un montón de aportes y que están en el proceso de constituirse como un grupo legal y algunas veces no saben si deben ser una sin fines de lucro, deben ser una cooperativa, deben ser una LS3, certificarse como una empresa B, etc. Todas esas opciones. Pues mira, ya hay abogados y abogadas en Puerto Rico especializados en economía social y solidaria y que pueden, por mencionar algunos, Rigaldo Díaz, Rubén Colón, la licenciada Costa. O sea, que la red se convierta en ese espacio de vincular todos esos recursos, todas esas experiencias, todos esos saberes y podamos entonces movernos, ¿verdad? A otro nivel y como decía ahorita Gabriel, salir de allá abajo, que estamos invisibilizados y luchando y batallando para subsistir y que de verdad seamos sostenibles en este país. Y sea de verdad una economía social y solidaria la que predomine en nuestra isma. Si alguien quiere abrir el micrófono, compartir, preguntar, diferir de lo que hemos planteado, que a mí me encanta que la gente venga con ideas diferentes. Patricia, ¿quieres hablar? Adelante, adelante. ¿Cómo lo puedo? Ok. Hello, hola, ¿qué tal? Hola, te escuchamos. Sí, pues yo estuve, o sea, estuve a principios cuando la primera conferencia de la red, yo estaba para, estuve ayudando a organizar, ¿verdad? Pero era la misma vez que la conferencia de Equal Exchange. No sé si conocen Equal Exchange de comercio justo en Estados Unidos. Es una cooperativa que distribuye productos de comercio justo como café, cacao y pues almendras y otras cosas. O sea, llevo muchos años en vueltas con comercio justo desde Alemania. Y estamos en el mes del comercio justo en Estados Unidos, ¿verdad? Porque en Alemania se celebran dos semanas en septiembre. Y en Puerto Rico en el mes del cooperativismo también. Ok, exacto, exacto. Sí, no, no, por eso. Entonces, pues, siempre, pues, cuando regresé a Puerto Rico, después de tantos años en Alemania, pues, busqué conectarme con todas estas organizaciones, como el Departamento de la Comida. La chigüiña la conozco desde el 2007. Y de Bici Rico, Agroturismo y Basura Cero Puerto Rico, pues, Alemania tiene mucho que ver con la basura. Digo, es bien responsable, ¿verdad? Y trataba de, pues, traer esas ideas, ¿verdad? Pero ahora sé que lo que están hablando, que llevo yo así un par de días como que pensando, porque también estoy con la acción agroecológica muy envuelta en el chat. Y entonces, no, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacer? Porque, exacto, estamos como salir, ¿verdad? Entonces, en Alemania se usaba mucho para las semanas de comercio justo que buscar a artistas o celebridades que apoyaran el movimiento solidario. O sea, me puse ya a buscar quién estará de los famosos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Qué bendito, para que nos ayuden. Shakira, ¿verdad? No es aquí, ¿verdad? Pero ella había fundado una organización que se le llama Alas, y que, pues, trata, porque el comercio justo, pues, ¿verdad? No trata de eliminar el trabajo infantil, ¿verdad? Nada de abuso para niños, y ese es mi tema grande. Entonces, yo pensé, pues, aquí en Puerto Rico debemos de buscar a, yo he visto que hasta Chayán, ¿no? Y entonces, Ricky Martin trabaja con su fundación, y yo, si podemos contactar con uno de ellos, ahora que Chayán está, salió en lo de las papas de Pandora, pues, sería ideal buscarlo y para que nos ayude, porque él puede ayudarnos a salir, este, como dicen, grande, ¿verdad? Como que somos un movimiento y fiesta en América. Naya, yo soñando, así, como que rezo mucho, a ver si alguien puede contactarlo, porque yo estoy, vengo de las comunicaciones, ¿verdad? Pero me gusta conectar los movimientos y, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pero no puedo, así, voy a llamar yo a Chayán, porque, no sé. Así que, pues, viendo a ver si a alguien se le ocurre, tal vez Gabriel, si, pues, Chayán está haciendo su maestría, pues, o puede contactarlo, o alguien de ustedes, ¿verdad? Bueno, ese es mi granito. Gracias, Patricia. En una ocasión nos invitó, ay, Dios mío, a mí, yo perdí el nombre de la persona, pero, una persona que tiene un programa de radio en el 740. ¿El 740? Ay, yo no me acuerdo ahora. Pero nos envió, ¿verdad? Nos permitió ir a su programa. Y lo interesante... ¿Sería de Elvis Grisel? ¿No te suena a Elvis Grisel? ¿No? No me suena. ¿El 740? Bueno, no importa, disculpa. No me suena, a lo mejor ni el 740, no sé. La cuestión es que fue bien interesante, porque yo solamente tenía 15 minutos para estar allí, y cuando empecé a conversar, ella empezó a hacerme preguntas que eran, requerían, ¿verdad? Un programazo. Y yo no fui preparada para eso en términos de tiempo, ¿verdad? No de que no lo pudiera hacer, sino de tiempo. Entonces me dijo que me iba a invitar en otra ocasión. Y después nosotros discutíamos en el comité coordinador que el asunto, además de llevarnos a los medios y visibilizar, ¿verdad? El movimiento es que lo visibilice alguien que tenga principios comunes a nosotros, porque yo no quiero que alguien que tenga principios bien lejanos a nuestros principios, esté hablando de nosotros, porque es incoherente. Así que uno de los asuntos que nos traemos a la conversación cada rato es, no es cualquier persona que venga a hablar de economía social y solidaria, como es el greenwashing, ¿verdad? También la acción de limpiarse la cara con unas cosas. Entonces no es limpiarse la cara. Estamos comprometidos con unos principios y esa persona, ahí Benjamín escribió a Remy, y esa persona tiene que estar muy cercana a nuestros principios para que sea coherente el mensaje y el mensajero. Sí. Vaya, vaya, claro, claro, claro. Vaya, sí. No, Remy no se me había ocurrido, pero sería ideal. O sea, todos crecimos con cepillín y cuando murió Benjamín. Eso estaría brutal. Bueno, me encanta, me encanta Benjamín, esas opciones que has dado, así que tenemos que empezar a pensar en eso. Fíjate, Benjamín, que no sé si conoces a Aurora. ¿La conoces o no? Perdóname, ¿cuál Aurora? No me acuerdo el apellido, pero Aurora ha sido la única persona de medios que ha colaborado con nosotros, pero ha hecho un excelente trabajo en ponernos a nosotros a mirar cuál va a ser el mensaje, cómo lo compartimos. Yo no estoy en ese comité, así que yo no soy de ese comité de comunicaciones, pero sí sé que el trabajo de ella ha sido muy importante dentro del comité de comunicaciones, que creo que nadie del comité es de comunicaciones, excepto Aurora, que dio su tiempo para eso. Así que Benjamín, si te quieres reunir en ese comité. Sí, bueno, sí, cuenta con eso, pero lo primero que sí te digo es que tú sí eres parte de ese comité, porque es fundamental en todas estas gestiones que veamos la interconexión, ¿verdad? Por ejemplo, para mí yo no puedo distinguir entre forma, digamos, contenido y medio. Por ejemplo, yo hago programas de radio, entonces trabajo en la radio y tengo experiencia, porque he trabajado en cinco emisoras distintas, tengo mucha experiencia en lo que es radio pública y también privada. Pero aparte de eso, el contenido es fundamental. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que todos tenemos que colaborar, todos y todas, en la gestión de comunicación. Porque pareciera que no, pero el que uno, por ejemplo, comparta esta misma actividad en nuestras páginas, por ejemplo, o que una vez esté grabada ya en la página del canal de YouTube de vitrina, se comparta en todas nuestras páginas, personales e institucionales. Es una manera muy sencilla de comunicar lo que está pasando, ¿verdad? Claro, hay tanto bombardeo que la gente a veces no entra, no tenemos tiempo para verlo todo, pero se va llamando la atención hasta que de momento alguien dice, déjame ver qué es eso de la red de economía social y solidaria. Y entonces ahí dice, descuérdate, mira todo el esfuerzo que está haciendo tanta gente maravillosa, tantas instituciones tan respetadas, en muchos casos son amigos míos y amigas mías que yo no sabía. Claro, porque también no me dan las 10, 12, 14 horas que le meto al día al trabajo, que es lo que nos pasa a todo el mundo. Tengo que hablar con la gente de la Fundación Comunitaria de cosas muy importantes y espero que Marían esté bien y esté de regreso. Luego me cuentas, Aguida. Y Agnes es de mi familia, así que qué bueno que ella es parte de este esfuerzo, Agnes Crespo, la licenciada. Así que, sin duda, cuenta conmigo, pero bien importante que se vea la conexión, y que no subestimemos lo que podemos hacer comunicando. Estoy de acuerdo contigo, lo que dice Patricia, de buscar personas que puedan ser portavoces. Esa es una manera de comunicar bien poderosa. Al mismo tiempo, hay que mirar hacia el lado y hacia abajo si se quiere, pero sobre todo hacia el lado, y pensar en otras organizaciones que están haciendo un trabajo. Yo mencioné algunas, Ayuda Legal, Puerto Rico. Ayer entrevisté a Sara Benítez, por ejemplo, de Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Es muy importante porque ellas son parte de una red de fundaciones a nivel no solo de Estados Unidos, sino a nivel internacional de filantropía feminista. Y también están buscando alianzas para hacer su trabajo, para comunicar, para descubrir proyectos que puedan apoyar a través de su gestión, y también para recibir apoyo a la gestión que hacen. De hecho, la Fundación Comunitaria es una aliada de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Así que estamos conectados más de lo que pensamos, y al mismo tiempo estamos más desconectados de lo que pensamos. Entonces, tenemos que, hay que insistir en ese esfuerzo de comunicación, ¿verdad? De todas las maneras y con todos los recursos a nuestro alcance. Yo los míos los pongo a la disposición de la red, por supuesto. Gracias, gracias. Eduardo, yo creo que hemos tenido una prolongada conversación, ¿verdad? Yo cuando Eduardo nos invitó y yo le dije que yo podía poner el horario, pero le dije, ay, pero como media hora nada más, y ya llevamos una hora. Pero no, pero eso es porque hay gente hermosa aquí con proyectos hermosos y que quieren conectar y colaborar juntos, así que eso se pasa naturalmente. Y le agradezco a Gabriel que esté con nosotros. Gabriel, ¿verdad? Con sus limitaciones del lenguaje. Él no lo limita para eso, pero él se reconoce como un hijo de puertorriqueño y que tiene compromiso con el país, ¿verdad? De su padre, así que le agradezco que se haya unido a la red y que sea el portavoz entre la red y los estudiantes del Instituto de Cooperativismo. Esta maestría es genial. Vitrina está haciendo unos proyectos hermosos. Algunas veces digo, Dios mío, no me da el tiempo para participar en todo lo que uno quiere, ¿verdad? Pero los reconocemos, los valoramos y le agradecemos, ¿verdad? Este espacio a Vitrina, porque este espacio es de Vitrina y ha invitado a la red de economía social y solidaria. Pues sí, incluso Frances y Benjamín, les puse por chat privado, les compartí los emails de cada uno para que conecten, porque creo que Benjamín podría ser un gran aliado en la red de economía social y solidaria y tiene ese contacto con los artistas, por su trasfondo en los medios y en la cultura y en los artes. Así que creo que sería un aliado genial para la red. Y nada, quería como que invitarlos a que sigan a la red. También lo puse en el chat, en el Facebook de la red, para que le den like, lo sigan, para que se puedan conectar en su próximo taller virtual sobre los principios, ¿verdad? Que están discutiendo en esto desde el año pasado. O sea, llevan ya maestros, ¿verdad? Que Vitrina también hemos estado ahí colaborando, así que los sigan para que también se conecten. Y nada, yo quería dar las gracias a Frances y a Gabriel por sacar este ratito y hablar de la red, de que están en tiempo limitado. Y pues creo que es importante visibilizar estos esfuerzos para que la gente conozca, ver que hay mucha gente aquí, ¿verdad? Y ahora, como lo dice Benjamín, que mira, no sabía qué estaba pasando. Y son gente hasta que yo conozco. Así que es importante. Así que nada, y también nos sigan en Vitrina para que todos los jueces tenemos un webinar nuevo, pues para que también se conozcan ver estos esfuerzos de otras organizaciones que están haciendo aquí en Puerto Rico. Y nada, y un gran abrazo solidario. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.